Este fin de semana, el presidente López Obrador se presentó en un evento en Durango como parte de su gira. Aquí, mientras daba su discurso sobre el proyecto Agua Saludable para la Laguna, mencionó el nombre de los gobernadores periodistas, lo que generó la reprobación del público. Se trata de Manolo Jiménez, gobernador de Coahuila, Esteban Villegas, gobernador de Durango, y Homero Martínez, alcalde de Lerdo, quienes fueron abucheados por la gente cuando se encontraban en el lugar. Cuando inicie el nuevo gobierno, va a haber tiempo para llegar a un acuerdo con Esteban, con Manolo. No veo, no veo ninguna dificultad. Miren el presidente municipal de Lerdo. Y mire, por ello el mandatario salió en su defensa y pidió a la gente, así como los partidos políticos, trabajar en unidad por el país porque ya pasó la elección. Destacó la importancia de cerrar filas por el futuro de la nación y para garantizar siempre las necesidades del pueblo. Ya pasó la elección, ¿de acuerdo? Ahora, unidad. Los partidos, como su nombre lo indica, es una parte. Gobierno es todo. Y vamos a seguir trabajando. Y vamos a seguir trabajando.